Este tipo de programas surgieron de conocer la realidad, esa realidad que le quitaba a las mujeres la posibilidad de luchar por sus sueños, de construir un futuro para ellas. Y en Guadalajara se nos ocurrió hacer un programa que se llamaba Hecho por Mujeres, porque miles de mujeres en Guadalajara pudieron emprender un negocio que los negocios no solamente se hagan, sino que puedan subsistir, porque es difícil hacerlo, pero más difícil es mantenerlo. No sé que venga después de nuestro gobierno. Yo espero que sea un programa que siga creciendo y mejorando. Fíjense nada más qué importante el poder hoy incorporar el tema de cerrar la brecha tecnológica. Hoy tenemos 1.946 beneficiarias de 2024. Todas ellas ya recibieron su apoyo económico de 15 mil pesos al día de hoy, y están el día de hoy aquí para recibir el apoyo en especie, que consiste en una tableta electrónica con capacitación precargada. Hoy van a recibir su tableta electrónica con el contenido, pues que hemos preparado con mucho cuidado y con mucho cariño, y además el ir desarrollando este programa nos ha permitido conocerlas mejor, conocer sus necesidades, las necesidades de sus comunidades, y entonces entender qué contenidos, qué conocimientos, qué información es lo que les hace falta para poder emprender mejor sus proyectos de negocio. Porque entregar una tableta, pues podría ser un asunto vacío, hueco. Lo que estamos entregando es una herramienta de trabajo, y una herramienta para la capacitación y la formación de todas y todos ustedes. Aprovechenla. Independientemente de lo que venga en el futuro, aunque yo esté retirado de la política, aquí vos estás siempre, como amigo, para lo que se ofrezca, porque nunca voy a olvidar el apoyo de todas y todos ustedes durante muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Que vivan las mujeres de Jalisco. Jalisco.